Pan de la Palabra Se han amado, se han levantado Y aquella, la amada, la hermosa mía Ha terminado siempre para conocer a Cristo El amor será fecundo si cada uno de ustedes sabe escucharse Sabe comprenderse y sobre todo sabe amarse en familia El Salmo 32 por su parte Demos gracias a Dios al son del arpa Una expresión de la música para alabar a Dios Y darle gloria por toda su creación Es el mayor impulso que nosotros como creación de Él Podemos darle a Él La Navidad es tiempo de acogida Y es la expresión del evangelista San Lucas En donde se relata o se narra La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel Donde Santa Isabel expresa con alegría Y el gozo de recibir a la Madre de Dios en su casa Bendita tú entre todas las mujeres Es esa relación de decirle a todos ustedes grandes madres De que realmente el rol que ustedes ocupan en la sociedad Es totalmente importante María reconoce que en su seno lleva al Hijo de Dios Aquel grande, el Emanuel El que esperamos muy pronto en esta Navidad Así que un saludo para todos ustedes Muchas gracias y feliz Navidad para todas sus familias Dios los bendiga Pande la palabra mes de diciembre Encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo Más información www.sanpablo.co